Este jueves analizamos el petróleo para el futuro del barril de crudo tipo Bren y Repsol y decíamos de los dos que la zona de control, la resistencia a sabatir, se encontraban en los 36,25 dólares y los 9,70 euros respectivamente. Pues bien, durante la parte final de la sesión europea veíamos como el petróleo se desinflaba y Repsol se daba la vuelta de forma violenta tras llegar a marcar un máximo en la sesión en los 9,67 euros. Es decir, los dos subyocentes se alejaron de las zonas de control a batir si de verdad queremos empezar a ver que algo podría estar cambiando realmente. Don se hizo más evidente el giro a la baja fue sin lugar a dudas en los títulos de Repsol que al mediodía llegaban a subir un 4,60% para finalmente cerrar en números rojos. Por lo tanto y como se puede deducir fácilmente del gráfico de nuestra petrolera, son ya tres los intentos fallidos de superar la importante zona de resistencia de los 9,70 euros, coincidiendo con el hueco o gap bajista de la sesión del 7 de enero. Al menos, y por si quedaba alguna duda todavía, debemos saber que la zona de control en Repsol está claramente ahí. En teoría, el día que salte y confirme por encima, cabría apostar por un rápido movimiento hacia como mínimo los 11 euros. Solo es cuestión de tiempo.